Injusticia, despotismo, prejuicios y atavismo, opresión y servidumbre. Y tantas y tantas otras barreras que sabiamente son explotadas por una minoría de privilegiados decididos a eternizar a toda costa este estado de cosas anacrónico. Abre tus ojos y ve la realidad en que vivimos. El mundo de la paradoja, de lo absurdo, la guataña de la modernidad que se afila para cortarnos las cabezas. Tanto se llama de los cobardes, la sangre derramada sobre la semilla de la eternidad. El símbolo del dinero que brilla ante nuestra pobre humbre. El consumo, la ignorancia, la violencia sin sentido, las patadas de bestia, las mentiras, el poder, la muerte, la insensibilidad. A pesar de estar hundidos en el fango, todavía hay quien se atreve a decorrer el velo de las sombras. Aspirar a alcanzar las estrellas, a elevar los ojos y el pensamiento hacia el infinito. A pesar de estar hundidos en el fango, todavía hay quien se atreve a resistir, a resistir, a resistir, a resistir, a resistir y existir.